Ok, entonces vamos a empezar con el capítulo 2, por ejemplo, de Taylor. Bueno, yo espero que les guste, como les dije, eso es una de las ideas tal vez más interesantes, que tiene muchísimas aplicaciones a distintas áreas de la matemática y aplicaciones de la matemática. Ok, entonces vamos a iniciar este capítulo 2 sobre polinomios de Taylor. Muchos de los temas que cubrimos en este curso de cálculo 2 son generalizaciones de ideas que ya hemos estudiado en el curso de cálculo 1. En el curso de cálculo 1, a ver si recordamos, y esto es algo que inclusive lo recordamos el día que hicimos el repaso de cálculo 1, es resolver el problema de la recta tangente. El problema de la recta tangente, en corto, es, bueno, yo tengo una función cuyo gráfico, bueno, es este, yo conozco el criterio de esa función f de x y en cierto punto me interesa conocer la dirección que tiene la función. Entonces, yo pienso en esta gráfica como si fuera una carretera, ¿verdad? Pienso que esto es como un mapa. Entonces, si ustedes manejan sobre esta carretera, en cada punto les interesa saber hacia dónde está apuntando, digamos, la trompa del carro, ¿verdad? Entonces, el problema de la recta tangente consiste en conocer la dirección de esta recta. Entonces, esta recta demula, bueno, la recta tangente. Y ese es un problema que uno resuelve, básicamente, el primer día que estudia cálculo. ¿Alguien me podría decir, si conocemos la ecuación, el criterio de la función f de x, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Entonces, digamos que, tal vez, si este valor que me interesa en particular es x igual a a, entonces, como quiero, quiero que esa recta pase por este punto, ahora este punto tiene altura f de a. Entonces, es decir, este punto que está acá es el punto a, f de a. Entonces, si yo quiero conocer, yo quiero conocer la ecuación de esta recta, dado que conozco un punto, lo que me hace falta es conocer cuál es su pendiente. Recordemos, recordemos, de hecho, la fórmula que se llama punto pendiente. La fórmula punto pendiente me permite calcular, en general, aquí no estamos hablando de si es tangente, o si es secante, o lo que sea, me permite calcular la ecuación de una recta que pasa por un punto, llamémosle f igual a a,b, o, de hecho, tal vez no, llamémosle f igual a a,b, con pendiente m, ¿verdad? Entonces, la recta, la recta, la única recta, ¿verdad? Existe una única recta que pasa por un punto dado con una dirección determinada. Entonces, la única recta que pasa por el punto p que usted escogió con dirección, la palabra más técnica para dirección es pendiente. La única recta que pasa por el punto p que usted escogió con la pendiente m que usted escogió es y igual, alguien que me ayude con la ecuación de esa recta. M por x igual, más b. Vamos a ver, m por x más, ¿qué pasa si? Bueno. Ajá, exacto. Dígame, ¿qué me va a decir? Sería, bueno, no sé, no sé, creo que era fea, ¿no? Sí, vamos a ver, el punto, le hagamos un dibujillo, ¿verdad? Si yo tengo la recta, aquí tengo el plano, pues aquí tengo el punto a, y digamos que estamos diciendo que la altura es b, y yo quiero que pase por este punto con pendiente m, ¿verdad? Es lo que tengo. Por eso que dudé en un momento de utilizar la letra b, porque usualmente uno utiliza la letra b, como estamos hablando, de rectas, para denotar la intersección con el eje x. Pero, a mí en este momento me interesa dar la ecuación de una recta que pase por un punto arbitrario, ¿verdad? Este punto no tiene por qué ser este que está acá. Entonces, estoy utilizando el b simplemente como la lectura de ese punto. No tiene que ver con la intersección en este momento. Entonces, si yo conozco, si yo conozco que pasa por este punto, este punto sería, en este gráfico sería el punto p, que estamos hablando acá, ¿cómo lo determino, verdad? Voy a poner aquí un signo de pregunta. ¿Cómo determino yo el punto de intersección si lo que conozco es por dónde pasa? No sé si me explico, ¿verdad? ¿Cómo determino yo lo que tiene que ir acá, que sería la intersección, el intercepto, ¿verdad? ¿Cómo determino yo dónde interseca si lo que conozco es por dónde pasa? ¿Y con qué dirección, verdad? Bueno, si aquí yo llamo a esto, llamémosle a este, llamémosle a este, voy a llamarlo C, una constante que yo no conozco. Esa constante C, bueno, en este gráfico sería el punto de intersección con el eje, con el eje Y. ¿Cómo la determino? Bueno, yo conozco cuánto vale la X y cuánto vale la Y y yo quiero que el punto, que la recta pase por ahí. Entonces, si yo sustituyo la Y por B, ¿verdad? la M, la tengo que, perdón, la A, la X, la tengo que sustituir por el A. ¿Verdad? Entonces, si yo sustituyo la Y por B, la X la tengo que sustituir por A. Es decir, que la constante C, que yo no conozco, tiene que cumplir que la constante C es B menos M por A. Este es el único valor de esta constante que al sustituir la X por A y la Y por B, voy a obtener una igualdad. Es decir, ¿verdad? Entonces, en resumen, la ecuación, la ecuación de la recta, de la única recta, ¿verdad? de la única recta que pasa, que pasa por P con dirección M, es, ya lo acabamos de decir, Y igual, la pendiente, ¿verdad? La dirección, pues ya la escogí. Este, y la constante, la intersección con el eje Y es el número B menos M por A. Y entonces, ahora, si yo abrupo, ya que tengo un factor común de M y M, entonces, Y es igual a M por este, X menos A, ¿verdad? Factorizo la M acá, la M acá, más B. Y esto es lo que se llama usualmente la ecuación punto pendiente, ya que aquí está, este, visualmente, está la pendiente y el punto, ¿verdad? Por esto es que esta ecuación recibe, recibe ese nombre. aquí ya hizo pregunta que, ¿cómo calculamos? La pendiente, si yo conozco dos puntos, si yo conozco dos puntos, cualesquiera, por los cuales pasa la recta, entonces, yo conozco su pendiente aplicando la fórmula de, ¿verdad? Este, distancia, la diferencia en Y, sobre la diferencia en X. Pero, yo ahora no estoy calculando la pendiente, yo estoy, yo escojo el punto y escojo la pendiente, o sea, no tengo que calcularla. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación de la única recta que pasa por este punto que lleva esta dirección? Bueno, lo que acabamos de descubrir es de esta. Dice, no entendí cómo sacó, ok, vamos a ver, aquí yo lo que hice era en este paso fue agrupar, ¿verdad? Porque tengo, tengo AM que multiplica por X, o sea, M que multiplica por X y tengo AM por A restando, entonces, M por A restando es este factor que está acá. Y el B, pues está solito, entonces el B queda solito. Entonces, lo que hice fue agrupar esa AM que tengo como factor común. ¿Está bien? Ok, este, Ignacio, adelante. Profe, ¿por qué en donde está la Y y la X no uso B y A respectivamente si, digamos, van a tener, si tienen los mismos valores porque estamos hablando del mismo punto y la misma recta? ¿En qué, en dónde? En la, en la ecuación punto pendiente. Sí, aquí está. Vamos a la ecuación final. Aquí te dice, digamos, ok, esta es una buena pregunta, esta ecuación se satisface, por ejemplo, vea que si usted sustituye en esta ecuación, si usted sustituye la Y por la B y la X por la A, pues le va a quedar que A menos A es cero, cero por cualquier cosa, es cero, después de que esto va de cero y me queda que B es igual que B. Esto quiere decir que el punto A, B pertenece, pertenece a la recta, ¿verdad? Es algo que yo quería, ¿verdad? Yo quería encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto. Ahora, la recta pasa por S y por otros más, ¿verdad? Pues si usted cambia el X, ¿verdad? Entonces para este X, si usted despeja el Y, también va a pasar por este punto y va a pasar por este punto y por todos los puntos de esta recta. Entonces, esta ecuación no solamente le dice que este punto pasa por esa, sino que le dice que todos los demás, le da la ecuación que cumplen todos los puntos sobre esa misma recta. Ahora, si usted cambia este X por otra cosa que no sea A y calcula el valor de Y, utilizando esta fórmula, va a encontrar un punto que cae sobre esa misma recta. Entonces, digamos, es que creo que me perdió un segundito, digamos, entonces el punto X, Y es diferente al punto A, B. O sea, ¿estamos hablando de puntos diferentes? Sí, ¿verdad? Aquí lo estoy tratando como un punto constante, ¿verdad? Esto es constante, ¿verdad? Es este punto que está acá y no cambia, ¿verdad? Pero si usted cambia el X, si usted cambia este X, entonces va a encontrar otro punto sobre esa misma recta. ¿Para cuál Y? Y para el Y que cumpla con esta ecuación. Entonces, si usted cambia y usted calcula aquí, no sé, para el punto 10, entonces usted se va y calcula el punto M, 10 menos A más B, esta Y que usted acaba a calcular que ya no es una variable, ya es una constante, ¿verdad? Porque ahora todo esto son constantes. Entonces, este Y, o sea, el punto 10, M, 10 menos A más B es otro punto, otro punto de la misma recta. Entonces, si usted cambia el X, pues cambia el Y también, ¿verdad? La misma recta. Entonces, la ecuación va a estar, la ecuación de la recta, la ecuación de todos los puntos sobre esta recta son todos los X, son todas las parejas X, Y, donde la X vale lo que dé la gana y la Y tiene que valer esta expresión que calculamos en esta, esta ecuación es la que define a Y para que caiga sobre la recta que pasa por este punto fijo con la pendiente, con la dirección que usted escogió. Bien. Ahora sí, ya entendí, profesor, gracias. Mucho gusto. Ok, entonces, este, entonces, si usted conoce un punto por el cual pasa una, cualquier cosa, en este caso no tiene que ser una función cualquiera f de X, y usted conoce la pendiente con la cual pasa, la dirección con la cual esa recta pasa, entonces, usted conoce todos los puntos sobre la recta. Entonces, el problema de determinar la recta tangente que pasa por este punto en particular, este, dado que usted, dado que se conoce el punto, ya vemos a este P, se reduce a conocer cuál es la pendiente de esa recta que pasa con la dirección de la función f de X. Entonces, para el caso particular, para el caso particular, de la recta tangente, tenemos que la recta, voy a llamarla de momento Y sub tan, para que recordemos, tengamos presente que lo que estamos calculando es esa recta y no cualquier otra, no cualquier otra, estamos calculando la recta que pasa por el punto P igual a A, F de A con la pendiente apropiada, es decir, con la dirección que lleva la función, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos nuestra función, ¿verdad? En cada punto de esta recta, la dirección es distinta, ¿verdad? En este punto es esta dirección, en este punto es esta dirección, y bueno, yo me pregunto, para este punto que está aquí, ¿cuál es la dirección, cuál es la pendiente de esa recta en ese punto? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, la ecuación, ¿cuál sería? Aquí está, ¿verdad? Es el valor que toma la función en ese punto, ¿verdad? Perdón, en este caso, el valor que toma la función sería F de A más la pendiente, voy a dejar aquí el espacio, la pendiente multiplicada por X menos A, ¿verdad? Esta es la fórmula, la pendiente multiplicada por X, X menos A. Entonces, ¿verdad? No vamos a hacer todo el análisis de la respuesta, creo que todos recordamos cuál es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto A. ¿Cuál es la pendiente? Que me la recuerde. La derivada. Correcto, ¿verdad? La derivada es la pendiente, perdón, lo dije más, ¿verdad? La derivada es la dirección, la pendiente de esa recta que tiene la dirección de movimiento, pensémoslo de nuevo como una carretera, entonces, es una carretera y que tenemos una, en la punta del carro tenemos un compás, una brújula, esto me va a decir a qué dirección estoy manejando. Entonces, la pendiente de la pendiente sería la derivada Entonces, este es el problema que resolvemos en cálculo 1, ¿verdad? Encontrar una función que es una recta, una recta no es otra cosa que una constante más, este, o no, otra constante multiplicada por X, ¿verdad? Esto es un polinomio esto es un polinomio de grado 1. Tal vez, tal vez, para reforzar el hecho de que lo que estoy calculando en realidad es la ecuación de un polinomio, voy a llamarle en vez de Y tam, ya sabemos qué es lo que estoy calculando, pero voy a cambiar el nombre para reforzar el hecho de lo que estoy calculando de un polinomio. voy a llamarle P1. ¿Por qué? ¿Cómo P? P por polinomio. ¿Pero por qué este 1? Bueno, porque el grado de una recta, el grado de una función lineal como polinomio, ¿verdad? Es la potencia de X más grande y la potencia más grande de X que aparece en la ecuación de una recta es 1. Entonces, a esto le voy a llamar simplemente el polinomio 1 asociado a la función F de X en el punto P. ¿Verdad? Entonces, esto me da la ecuación de un polinomio que tiene dos propiedades muy importantes. Coincide, ¿verdad? La ecuación está recta, aunque esto sería el gráfico, este sería el gráfico de P1. Este P1, ¿verdad? Este P1 cumple con lo siguiente. Evidentemente, por construcción, el valor de ese polinomio en el punto X igual a A es el mismo que F de A. Ahora, si ustedes sustituyen esta X por una A, me queda A menos A, bueno, A menos A es 0, 0 por cualquier cosa es 0, y me queda únicamente el valor F de A. Entonces, este polinomio esta recta que acabamos de calcular es una recta que tiene, digamos, que coincide con la función F que usted tomó, ¿verdad? El gráfico tiene un punto aquí que tanto está sobre la recta como la gráfica morada, pero además lo escogimos de forma que su derivada, si ustedes derivan, si ustedes derivan esta función, esto es la constante, la derivada es una constante, vale 0, esto es una constante, entonces, cuando multiplico por una función y derivo, la constante sale de la derivada y la derivada de X es 1, de forma que la derivada de ese polinomio es, en el punto X igual a A, es lo mismo que la derivada de la función original. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros escogimos una recta que coincide con el valor de la función en ese punto, pero además su dirección es la misma, así fue como la escogimos, ¿verdad? La dirección de esta recta que es pendiente es la misma que la dirección de la función en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Podría volver a explicar esa parte que me confunde un poco. También calculo, ¿verdad? Voy a escribir simplemente P1, ¿verdad? P1 es F de A más F' de A multiplicado por X menos A. Si usted deriva, ¿qué obtiene? La derivada de una constante es cero, ¿cierto? Más la derivada de un múltiplo constante, ¿verdad? Este número es un número, es una constante. Entonces, si usted quiere derivar este producto, saca la constante y multiplica por la derivada de la función. Bueno, ¿cuánto es la derivada de X menos A? La derivada de X menos A es 1. Bueno, F' de A por 1 es F'. Vean, más cero le quedaría entonces que, ah, perdón, aquí, esto es para todo X, ¿verdad? Esto es para todo X. Si ahora yo evalúo esa ecuación en A, ¿qué me queda? Aquí no hay ninguna X, es decir, que obtenemos que F' de A es F' de A. Es decir, que la recta tiene la misma pendiente que la función. Entonces, esta recta, pero la estoy llamando P1 para que sea claro y evidente que lo que estoy calculando es la ecuación de un polinomio, es una combinación de potencias de X, solo que la única potencia de X que aparece es la potencia de grado 1. Entonces, este polinomio que yo acabé de calcular, la ecuación de esta recta, es una recta que cumple, que coincide con el valor que toma la función en el punto que te escogí. Pero además tiene la misma dirección. No sé si queda un punto más claro. Sí, pero listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Que esto sea un poli... No, que esto sea una recta, estas dos condiciones, no voy a entrar en mucho detalle, pero estas dos condiciones garantizan garantizan que esta recta que acabamos de encontrar sea la mejor aproximación la mejor aproximación de grado 1, ¿verdad? La mejor aproximación de grado 1 a la función que estamos trabajando f de x en el punto en el punto a, f de a. Tal vez no voy a entrar en mucho detalle, voy a hacer un dibujo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si usted, voy a cambiar el color? ¿Qué pasa si ustedes dibujan otra recta que pase por este punto, es decir, que cumpla con esta propiedad, pero que ahora tenga otra pendiente, digamos, voy a bajar una pendiente esta, ¿verdad? La pendiente de esta recta definitivamente no es f' Entonces, noten que si usted se fija, si usted hace zoom y se fija en lo que está pasando alrededor de este punto, la ecuación, la recta roja, que es esta, la recta roja, pues no es que sea igual, eso es mentira, no es que sea igual a la recta morada, a la curva morada, pero es mucho más parecida que la recta azul, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no sé si puedo hacer zoom, perfecto, si ustedes hacen zoom y ustedes observan, no sé, en un vecindario era un punto cercano a A, el punto, dibujar un morado, el punto morado corresponde al valor exacto de la función en este valor, esto sea un A', entonces, este punto morado es casi el mismo, la diferencia es muy poca respecto a este punto rojo, casi que ni se nota, no sé si puede ser más grande, ¿verdad? Sin embargo, vean que el punto azul es cercano, pero ya está lejos, ¿verdad? Si usted toma pendientes distintas a la derivada, si ustedes toman rectas que no son la que llevan la dirección del movimiento, obtienen una aproximación pero una aproximación mala, ¿verdad? Entonces, este es el valor de este, de, 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 la imagen de este punto sobre la recta azul se parece al punto morado, pero jamás se parece tanto como el punto rojo, ¿verdad? El punto rojo casi que le cae encima, ¿verdad? Vean lo que pasa del lado izquierdo, del lado izquierdo sería imposible hacer el mismo dibujo sin que el punto rojo y el punto morado caigan en el mismo lugar, ¿verdad? En cambio, vean que el punto azul aquí, pues realmente el error de aproximación es bastante grande. Entonces, esta, esta condición de que, de que la derivada sean iguales, de cierta forma me garantiza que lo que estoy calculando es esa mejor aproximación por medio de una recta. Jamás de la vida van a ser iguales, pero son muy parecidos. Entonces, uno dice, bueno, qué interesante y qué buena idea es lo que acabamos de hacer. Calcular los valores de una recta es mucho más sencillo que calcular valores sobre una función arbitraria, ¿verdad? esta función f de x podría ser cualquier cosa, senos, logaritmos, tangentes, raíces, esta función, esa función f de x puede ser, digamos, ponemos así, tan rara como le la gana, ¿verdad? Tan rara, podría ser logaritmo de arcotangente dividido entre seno de la raíz cuadrada, ¿verdad? Esta función puede ser rara como quiera. Sin embargo, yo puedo aproximar una cosa bastante rara por algo bastante sencillo, una recta, una recta es muy sencilla, ¿verdad? Tiene un comportamiento bastante ameno, ¿verdad? No pega brincos, ¿verdad? No hace nada, no hace nada, usted conoce todos los puntos de una recta con solo conocer su pendiente. En particular, ¿verdad? Yo podría utilizar los valores de esa recta en vez de los valores de esa función rara. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la función evaluada en ese número cercano, podría irlo y lo evalúo en el lugarismo de la arcotangente dividido entre el seno de la raíz cuadrada de A' y ya eso me da un número y ese es el valor exacto. Bueno, pero vea todo el trabajo solo de decirlo con la boca. Ahora imagínense escribirlo y calcular pero una opción si a mí lo que me interesa es más o menos saber cuánto es lo que vale de todas formas cuando uno utiliza la calculadora es una aproximación ¿verdad? No es un número exacto. Entonces, ¿por qué no mejor lo calculo en la recta roja? ¿verdad? En la recta tangente. La recta tangente me va a dar un valor mucho más sencillo. Este ya lo conozco. Este ya lo calculé y lo que tengo que calcular es simplemente esta resta. Entonces, calcular el valor de A' sobre la recta tangente es un cálculo bastante sencillo que no me va a dar el valor exacto. No me va a dar el valor exacto pero me va a dar algo que es casi que indistinguible. Vea que la diferencia entre el punto morado y el punto rojo tendríamos que seguir haciendo zoom ya no aguanta más zoom ¿verdad? Para exactamente ver cuánto es la diferencia. Y esa es una idea muy poderosa de todo el cálculo ¿verdad? Aproximar algo que a priori podría ser difícil de calcular algo raro que tenga raíces logaritmos senos cosenos tangentes etcétera por algo más sencillo algo más sencillo que usted conoce que más sencillo que una recta por ejemplo. Entonces, esa es la idea de este detrás de los polinomios de Peyton ¿verdad? Empecemos por encontrar una aproximación de grado 1 una aproximación lineal. Ahora, resulta y eso lo vamos a ver un poquito más adelante que la aproximación lineal es buena pero no es tan buena. Vean lo que pasa en este mismo gráfico si ustedes quisieran aproximar un valor que esté un poquito lejos ¿verdad? Este valor que esté un poquito lejos de ese de ese valor de referencia ahora usted escogió como valor de referencia este punto azul se lo conoce ese es su amigo y ahora para valores cercanos usted utiliza la recta roja ¿por qué? porque la recta roja es sencilla sin embargo si usted utiliza un valor que esté un poquito alejado de su valor de referencia vea que la aproximación entre la recta azul y el valor real que es la recta morada la curva morada ya empieza a ser muy distinto incluso si usted se va más lejos el error es peor entonces uno podría decir bueno una recta es buena pero ¿qué es mejor que una recta? ¿qué es mejor que una aproximación de grado 1? sí así mejor que una aproximación de grado 1 mejor que una aproximación de grado 1 sería sería es una aproximación de grado 2 ¿no es cierto? ¿no creen que si aumentamos el grado de la ecuación podamos obtener un mejor resultado? si ustedes muestran el dibujo otra vez si yo tengo esta gráfica voy a tomar este punto para que sea todavía mucho más evidente lo que estamos haciendo yo llego y aproximo con grado 1 esto me da la ecuación de una recta ¿verdad? esto sería lo que yo llamé en el ejemplo anterior P1 ahora es el punto A ¿cierto? para esta aproximación en el punto pues es excelente vale lo mismo que la tensión si usted se mueve un poquito pues la diferencia no es tan grave no es tan grande hay diferencia pero no es grave pero ¿qué pasa si usted se aleja un montón? si usted se aleja ya lo suficiente y vea que el valor real es el valor real es muy distinto al valor aproximado que vea como por aquí arriba ¿verdad? una recta tiene muy buena información si usted está dispuesto a moverse muy poco bueno entonces ¿verdad? porque la recta la recta la ecuación de grado 1 tiene solamente un grado de movimiento entonces usted empezó usted en este punto se movió con esta dirección y se va a seguir moviendo con esa dirección independientemente de lo que haga la función la función puede pegar brincos puede tener montañas valles que la recta no se da cuenta entonces una aproximación de grado 1 va a servir pero no va a ser mejor que si intentamos aproximarlo por una parábola la gráfica de esta función en este punto es como una parábola voy a colocar la edad de color a ver entonces noten que si yo intento aproximarlo con la gráfica de una parábola de nuevo no estoy diciendo que voy a obtener una igualdad pero noten que ahora por lo menos el movimiento se respeta si esto va para abajo esto va para abajo ahora claro si yo me alejo mucho si yo intento aproximar un valor muy lejano pues la aproximación va a ser terrible pero noten que ahora a esto lo voy a llamar P2 es la gráfica de una parábola de un polinomio de grado 2 cuadrática ahora esto es una muy bueno es una mejor aproximación ahora la diferencia entre este punto y este punto y es más pequeña que la de la aproximación lineal en este punto y este punto me moví en la misma dirección entonces estoy más cerca de la función original que la recta roja la recta roja se empezó a alejar y alejar y alejar y ya lleva a una distancia pues absurda ya aquí no me sirve para aproximar pero la recta verde mejoró la recta la curva la curva verde la parábola mejoró la aproximación bastante entonces calculemos 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 cuál es la mejor no es una quinta comillas verdad cuál es la mejor aproximación de grado 2 de este una función f de x este alrededor o cercano alrededor de un punto fijo ahora usted escoge usted escoge en el punto en el cual usted quiere realizar esta aproximación como usted conoce los valores de f ahora se conoce el criterio de la función si usted escoge el x pues inmediatamente escoge el y si usted escoge el x pues la gráfica tiene que pasar por este punto y ese punto tiene altura f de a entonces cuál debe ser cuál es la mejor aproximación de grado 2 pues de nuevo no voy no voy a entrar en describir de forma rigurosa de forma matemática qué quiero decir con mejor verdad porque para mí mejor podría ser tal y para otros mejor esas cosas entonces por mejor por mejor por mejor este queremos decir lo siguiente queremos decir queremos decir que la la función el polinomio que ando buscando coincida con la con los valores reales de la función y también de sus derivadas entonces en el ejemplo anterior ¿dónde está? en el ejemplo anterior la función que aproximaba valía lo mismo digamos tiene el valor real de la función en ese punto pero además su derivada era la misma que la derivada de la función real entonces en el punto de referencia las derivadas tienen el mismo valor note que si yo hubiera si yo hubiera calculado la segunda derivada ¿qué hubiera pasado si yo calculo la segunda derivada? ¿cuánto es la segunda derivada de cualquier recta? disculpe aquí quise decir uno ¿qué hubiera pasado si yo calculo la segunda derivada de este de la recta? ¿cuánto es la segunda derivada de cualquier recta? la derivada de su primera derivada ¿sí? ¿cuánto vale? si usted deriva MX más B dos veces ¿qué pasa? cuando usted deriva la primera vez el B se mueve y la X derivada vale uno entonces al derivar una vez obtengo una constante si yo derivo dos veces entonces es lo mismo que derivar la primera derivada ¿cuánto es la derivada de la constante? cero cero entonces noten que la recta es buena de nuevo es buena en el sentido de que vale lo mismo tiene la misma dirección pero la segunda derivada no tiene nada que ver con la derivada de la función original la función original podría pegar brincos y esto me dice que no que esta función es plana bueno que la segunda derivada sea cero lo que me dice es que la concavidad no tiene concavidad y eso es falso ¿verdad? esta función tiene una concavidad aquí entonces vea que la primera aproximación es buena hasta aquí coincide con el valor de la función coincide con su dirección pero no tiene información de la concavidad la concavidad la determina la segunda derivada entonces lo que queremos hacer es ir refinando esa información entonces le vamos a pedir de nuevo que la función que quiero que aproxime la voy a llamar P2 la voy a llamar P2 de nuevo porque es un polinomio y porque tiene gravadores queremos que el valor de la función que aproxime coincida con el valor real queremos que la dirección que la dirección de la función que aproxima sea igual a la dirección de la función real y vamos a pedirle ahora que la concavidad ¿verdad? recordemos que la se derivaba de concavidad que la concavidad sea la misma vamos a pedirle estas tres cosas nota que lo primero que le pedimos ¿verdad? estas dos condiciones pues deberían ser casi que automáticas automáticas ¿en qué sentido? si lo que quiero es mejorar lo que ya tenía pues tengo que pedirle lo que ya tenía entonces a la función de grado 2 que voy a construir le voy a pedir que valga lo mismo que valía la función original que tenga la misma dirección que tiene la función original pero ahora le voy a pedir algo extra ¿verdad? esto ya ya esto va a hacer que la aproximación sea mejor que la que estaba antes entonces si ustedes observan ¿verdad? aquí la pendiente después de segunda derivada no pasa nada ¿verdad? la función es plana ya no importa si la función era concav hacia arriba concav hacia abajo no importa pero una función cuadrática ¿verdad? una parábola ya tiene información acerca de si la función es concav hacia arriba concav hacia abajo entonces le vamos a pedir a la segunda aproximación una parábola que también tenga la misma la misma concavidad entonces encontremos cuál es esta función ¿verdad? va a ser única ¿verdad? existe al igual que para rectas existe una única recta que cumple con este criterio de ser la mejor y voy a hacer un dibujo aquí para que ustedes noten que es muy fácil darse cuenta que existen otras que son peores ¿verdad? por ejemplo esta parábola esta parábola es peor que la verde ¿por qué? porque no tiene la misma concavidad la verde está viendo para abajo al igual que la función esta morada está viendo para otro lado noten que yo puedo inclusive si respeto la concavidad yo podría hacer una parábola muy 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 este puntiaguda y esa función no es tan puntiaguda en esa en ese punto entonces existen muchas parábolas existen muchas parábolas que 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 pasan que pasan por este punto con la misma dirección pero yo quiero que tenga la misma forma ¿verdad? que sea que sea igual de acostada igual igual de puntiaguda que la función azul la función original ¿y cómo logro eso? pues le pido que la segunda derivada también sea la misma entonces ¿cómo la vamos a encontrar? porque una cosa es hacer un dibujo y otra es encontrar una función cuadrática una una parábola que cumpla con estas tres condiciones ¿verdad? tengo tres condiciones que tengo que cumplir ya más o menos sabemos cómo cumplir las primeras dos y vamos a ver que básicamente la misma idea me permite satisfacer la tercera entonces ¿qué es lo que ando buscando? ando buscando ando buscando una función cuadrática ¿verdad? una voy a llamarla p2 ¿verdad? así va a ser claro de nuevo que estoy tratando de encontrar un polinomio de este grado esto va a ser bastante sugestivo del objeto que estamos construyendo ¿cómo son todos los polinomios de grado 2? es una constante voy a llamarla a sub 0 para que no se me confunda para que no se me confunda con el a voy a llamarlo a sub 0 más una constante que acompaña a la x más una constante más una constante que acompaña a la x al cuadrado ¿verdad? ¿cierto? así se ven todas las funciones así se ven todas las funciones cuadráticas todas las parábolas es una combinación de tres voy a llamarle tal vez para que no se me confunda ya la a pone un papel en este contexto entonces voy a llamarlo a esto tal vez con otras letras alfa beta y gamma espero que no que no cause mayor confusión entonces lo que ando buscando es tres valores tres constantes tres constantes alfa beta y gamma que cumplan con estas condiciones que están aquí arriba ¿ok? ¿estamos de acuerdo? es lo que ando buscando veamos la primera condición la primera condición es que cuando yo sustituya la x por a me dé el valor de constante ¿verdad? ahora dado que yo voy a sustituir por a es más conveniente voy a escribirlo aquí en fucsia ¿verdad? dado que yo voy a sustituir las x por a y resolver un sistema de ecuaciones es más útil que yo evalúe en x menos a y lo mismo para el técnico cuadrático entonces veamos que veamos que es lo que estoy cambiando acá entonces yo hago x menos a al cuadrado y yo expando este cuadrado ahora si hago la multiplicación ¿qué es lo que me va a quedar? dime va a quedar x al cuadrado a x menos 2 a x más a cuadrado entonces lo que me va a quedar va a haber otras constantes multiplicando a la x a la x al cuadrado pero yo ni siquiera sé cuáles son estas que están acá entonces como no sé ni siquiera cuáles son las tres que tengo y cambiarlas por otras que tengo que averiguar no es no es no es ningún inconveniente entonces como tengo que sustituir en todas de hecho tengo que sustituir la la variable este x por a es más sencillo sustituirla en una expresión que al evaluar en x igual a a valga cero entonces noten que si yo sustituyo el valor de x en a y aquí me va a quedar alfa más beta por cero más gamma por cero al cuadrado que es cero entonces esto desaparece esto desaparece y noten que inmediatamente esto me dice que el valor constante es decir la alfa tiene que ser el valor yo quiero yo quiero que esto sea recordemos yo quiero que esto sea f de a esto quiere decir esto quiere decir que alfa que la constante 1 que estamos estamos buscando es el valor real de la función en el punto en el cual estoy intentando hacer la aproximación esto no es de extrañar ¿verdad? no es de extrañar en el sentido de que la parábola en el punto x igual a a tiene que pasar por este punto entonces la constante el valor que no depende de x tiene que ser ok entonces noten que al sustituir el valor x igual a a me permite encontrar el valor de la de la primer constante digamos el alfa que me va a dar la mejor aproximación cuadrática de la función f de x entonces esto quiere decir que la función ahora ya va cobrando forma la función cuadrática ahora la constante alfa ya yo la conozco la voy a escribir es fba más una constante que tengo que averiguar que es de beta multiplicado por x menos a más una función una constante gama que tengo que averiguar multiplicado por x menos a al cuadrado entonces ya conozco el valor de alfa ya lo puedo incluir en la información que conozco cómo voy a encontrar el valor de beta aquí la técnica para encontrar el valor de beta es bastante interesante lo que voy a hacer es derivar qué pasa si yo derivo la expresión anterior la derivada de una constante vale cero más la derivada de este producto es su pendiente es beta la constante sale y la derivada de x menos a es 1 más aquí la constante sale y derivo la parte cuadrática la derivada de una función cuadrática aplicando la regla de la cadena es dos veces bajo el exponente y resto 1 note que la derivada de adentro sigue siendo 1 entonces por 1 y ahora qué sucede ahora obtengo la ecuación de una recta qué pasa si ustedes sustituyen en la ecuación de esa recta si ustedes sustituyen x igual a a y me va a quedar cero más beta más gamma por dos veces qué di a menos a o sea que esta parte desaparece y me queda únicamente el valor de beta es decir que la segunda derivada evaluada en el punto donde estoy aproximando tiene que ser la derivada de esa la derivada el valor de beta es la derivada de esa polinomio de esa polinomio vamos bien sí entonces ya conozco el valor de beta es decir vayamos a escribir todo lo que conozco conocemos que el polinomio empieza con vale lo mismo en el punto más el beta es f' de a ah no perdón aquí perdón me vincuí un paso este número que acabo de calcular tiene que ser el valor de la derivada en a así lo estoy así lo estoy pidiendo entonces este beta tiene que ser f' de a entonces el valor de beta es este ¿verdad? noten que si yo paro en este momento estoy recuperando la este el la recta tangente si yo me detengo en este momento de escribir lo que escribí fue la ecuación de la recta tangente más todavía me falta encontrar cuál es el valor de gamma ¿quién? ¿cómo creen que podría encontrar el valor de gamma? ¿cómo fue que encontré el valor de beta? el valor de beta ¿cómo fue que aislé? ¿cómo fue que aislé el beta si teníamos x y x al cuadrado? lo que hice fue derivar ¿para qué? para que esto desapareciera y me quedara la beta solita entonces noten que de esta expresión que está en azul estoy señalando ya conozco la beta no conozco la gamma pero la gamma está multiplicada por un factor lineal al igual que estaba la beta antes entonces si yo quiero despejar o encontrar el valor de gamma aislarlo lo que puedo hacer es volver a derivar para que esta parte desaparezca hagamos 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 exactamente eso entonces tenemos que la primer derivada de x es beta bueno ya sabemos cuánto es beta beta era f' ya más dos veces el valor de gamma multiplicado por x menos a esta es la fórmula que tengo aquí arriba entonces si yo ahora derivo otra vez más me quedaría la segunda derivada ¿qué es lo que sucede? la derivada de una constante es cero más la derivada de todo esto es uno entonces me queda dos veces gamma es decir que dos veces gamma tiene que ser ah perdón así pero entonces si yo sustituyo ahora en x igual a a me va a quedar que esto tiene que ser dos gamma es decir que gamma es la segunda derivada del polinomio p es dos evaluado en el punto donde estoy intentando la aproximación dividido entre dos ok entonces ¿qué tenemos? en resumen en resumen la mejor la mejor aproximación de grado dos de la función f de x en el punto p bueno no en el punto a coma f de a ¿quién es? es lo que estamos llamando p sub dos que es básicamente la recta de mejor ajuste la ecuación de grado uno más gamma veces gamma de grado ah bueno pero note que esto tiene que ser este f segunda entre dos ¿verdad? el valor el valor de la segunda derivada dijimos que era el mismo valor de la función original pues aquí me va a quedar este en la parte cuadrática va a quedar f segunda a medios este dos apareció derivar un cuadrado por x menos a al cuadrado ¿verdad? Sí pero es una pregunta nada más ¿cómo fue que usted metió el x menos a ¿en dónde? digamos este ajá digamos al principio más que todo sí note que eso eso básicamente es para este aquí ¿verdad? yo nosotros lo podríamos hacer sin ningún problema utilizando simplemente ¿verdad? voy a hacerlo aquí en otro color ¿verdad? yo podría decir ¿verdad? hallemos un cuadrito yo podría decir bueno busquemos una función cuadrática o llamarlo alfa más beta x más gamma x al cuadrado ¿verdad? yo podría buscar una función cuadrática que cumpla con estas tres propiedades ¿verdad? que cumpla con estas tres propiedades entonces por ejemplo cuando yo evalúo en x igual a aquí me va a quedar alfa más beta por a más gamma por a al cuadrado entonces yo quiero encontrar cuánto vale esto tiene que ser f de a ¿verdad? entonces f de a es esta combinación este bastante digamos que involucra a las tres incógnitas alfa beta gamma entonces yo podría utilizar esta expresión pero es más compleja además no me está dando tanta información dado que yo quiero sustituir la x por a es más conveniente escribir este mi polinomio lo que llama uno alrededor de x igual a a ¿en qué sentido? en que cuando usted evalúa en el punto x igual a a obtiene una forma simplificada de la expresión entonces esta constante alfa que está acá yo la puedo despejar sustituyendo x igual a a en estas expresiones note que si la sustituyo simplemente en x pues obtengo una expresión un poco más compleja entonces la idea de expresar el polinomio como una combinación no de potencias de x sino una potencia de x menos a es precisamente que yo quiero evaluar en x igual a a note que si yo quisiera evaluar en x igual a cero no hay ningún problema porque esto vale cero y esto vale cero entonces si el punto en el cual yo estoy tratando de hacer la aproximación fuese cuando x vale cero no hay ningún problema porque entonces esto desaparece esto desaparece y me queda solito la constante alfa bueno la misma idea la puedo repetir si yo lo que quiero sustituir es x igual a a es decir que x menos a valga cero pues aprovecho que aprovecho esta observación para que esto desaparezca cada vez que yo sustituya por el valor de interés entonces la idea es exactamente la misma que si hubiésemos sustituido por x igual a cero como el punto no siempre va a ser x igual a cero pues simplemente lo que hago es escribirlo en una forma que esa particularidad también se cumpla al sustituir por x igual a a esto desaparece y esto desaparece y me queda una expresión sencilla para despejar la alfa ok y eso igual no afecta nada perdón no afecta nada gracias si ustedes déjenme aquí abajo digamos empecemos del puro principio yo digo bueno esto es alfa más beta x menos a más gamma x menos a todo al cuadrado si yo antes de haber hecho toda esta simplificación digo bueno pues es a más beta por x menos beta por a más expande ese cuadrado que me quedaría gamma x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más gamma por a al cuadrado entonces si yo hubiera hecho todo esto noten que de todas formas yo podría decir bueno alfa que más esto no tiene que me quedaría alfa menos beta por a y eso tampoco tiene x entonces más gamma al cuadrado más ahora que tiene x esto tiene x y esto tiene x entonces más beta menos 2 gamma por a multiplicado por x más que tiene x cuadrado nada más que gamma gamma x al cuadrado entonces noten que si ustedes usted no conoce de momento no sabe ni quién es alfa ni quién es beta ni quién es gamma entonces todo esto es un número que usted no conoce a todo este número le voy a llamar alfa prima beta gamma no sabe quién es a todo esto le voy a llamar bueno prima es una mala escogencia voy a llamarlo a mayúscula porque la prima se puede confiar con derivada entonces todo esto lo voy a llamarle b por x más a esta gamma voy a llamarle c entonces noten que esta expresión que está aquí arriba también es una expresión exactamente igual a la que uno hubiese escrito sin pensar que quiere sustituir la x por a entonces las incógnitas quién es a mayúscula quién es b mayúscula quién es c mayúscula cómo las encuentro sustituyendo la x por a lo que es más fácil sustituir la x por a en esta expresión que en esta pero vea que el problema es exactamente el mismo se puede escribir uno en términos del otro y viceversa con la ventaja de que en esta el valor x igual a a simplifica mucho de las de la de la información entonces al tener incógnitas simplificada pues me permite encontrar las incógnitas mucho más sencillamente mucho más fácilmente yo lo que no entendí es por qué x menos a de un principio o sea por qué meter tipo un x menos a lo que no entendí ah no 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 está bien no lo meta no lo meta lo que dije ahora si usted empieza empieza acá lo que uno porque cuando usted dice encuentre la ecuación cuadrática encuentre la parábola cuando usted dice encuentre la parábola usted lo que inmediatamente escribe es algo como esto estamos de acuerdo pero y pensemos pensemos qué es lo que tengo que hacer yo tengo información de yo tengo información de la de la parábola en valores donde lo que sustituyo es x igual a a usted puede sustituir x igual a a aquí no hay ningún problema pero es más fácil sustituirlo acá entonces no es tal vez está bien usted puede empezar de la línea final que es la misma yo me puedo devolver perfectamente a la línea del principio de aquí para allá de aquí para allá y llego la primera entonces si son la misma son la misma son la misma digamos la complejidad del sistema es la misma tengo tres incógnitas en algunos le llamé alfa beta gamma pero en otros le llamé abc hay una relación entre ellas pero el problema desde el punto de vista hebraico es exactamente el mismo ahora dado que la información que yo puedo manejar está dada para el valor de x igual a haber escogido la x solita es un poco extraño porque la x digamos esta x se anula cuando x vale 0 y yo no tengo nada de información acerca de lo que vale la función en 0 yo tengo información acerca de lo que vale en x igual a a entonces este cambio lo que me permite es tener más control alrededor de este punto ¿por qué? porque en este punto es donde yo voy a evaluar la x es el único valor básicamente pensémoslo así es el único valor de x que realmente tiene información cuál está entonces ¿para qué lo escribe? digamos donde la información estaría dada por x igual a 0 si usted lo quiere hacer alrededor de x igual a a entonces expresarlo como x menos a y x menos al cuadrado tiene la ventaja de que al sustituirlo por el valor de interés las constantes que son incógnitas desaparecen entonces hágalo si quieres hágalo así de nuevo va a llegar exactamente al mismo resultado entonces la razón de haber escogido x menos a y x menos a al cuadrado es que x menos a vale 0 cuando yo sustituyo la x por a aquí había a menos a y eso me permite entonces eliminar de mis incógnitas dos constantes entonces ya conozco la alfa si ya conozco la alfa ¿cómo encuentro la beta? di aplique la misma idea ¿cómo? aísle aísle la constante beta ¿cómo la aíslo? desapareciendo lo que me sirvió evaluar en x igual a para que esto valga a 0 bueno pero ahora quiero averiguar cuánto vale beta entonces ¿qué hago? derivo cuando derivo esto desaparece cuando derivo esto desaparece y me queda la beta solita entonces cuando tengo la beta aislada aplico la misma idea hago que lo demás desaparezca ¿cómo? sustituyendo la x por a entonces a menos a vale 0 y la gama que no conozco no aparece la gama no la conozco en ese paso no sabía cuánto valía la gama no importa evaluando en x igual a a hago que esa incógnita no aparezca en en mi en mis datos únicamente aparecería la beta entonces así ya conozco cuál es la constante que acompaña al factor lineal ¿quién? en la derivada de la función y la misma idea la repito pero ahora empezando con esta ecuación ya la ya la alfa la deseché ya la conozco entonces la puedo borrar de mis de mi lista de de mi lista de cosas por averiguar ya la beta la averigüe aquí está ese valor entonces ¿cómo hago para aislar ¿cómo hago para aislar la gama? y aplico la misma idea hago que esto desaparezca bueno que desaparezca no que se convierta en uno entonces derivando hago que este factor lineal se convierta en uno derivando aquí aíslo aíslo el valor de dos gamma y si yo conozco cuánto vale dos gamma dividiendo entre dos conozco cuánto vale gamma y por lo tanto puedo conocer así cuál es la constante que acompañaba al factor cuadrado ven vamos a ver si vamos a ver si verdad porque entonces de esta manera de esta manera logramos encontrar la mejor aproximación de grado dos y ahora les pregunto mejor que una aproximación de grado mejor que una aproximación de grado dos ¿qué sería? si no es grado tres no es cierto porque ahora una posición cúbica tiene más pinta ¿verdad? aquí en este dibujo no me va a quedar muy bonito pero mejor que grado dos el grado tres entonces pregunta ¿cuál será? ¿cuál es el único polinomio polinomio de grado tres una función cúbica que cumpla con las lo que yo llamo las condiciones de mejor aproximación ¿cuáles son? voy a llamarlo p tres ¿verdad? la p es por ser polinomio el tres lo que me da es el grado entonces yo quiero que en el valor de interés valga lo mismo que el valor real quiero que su dirección es decir el valor de su pendiente de su pendiente tangente sea el mismo que la dirección de la función real la función original quiero que también tenga la misma concavidad es decir que su segunda derivada sea la misma note que esto es esto ya lo logramos en grado dos pero ahora queremos que la tercera derivada también coincida con el valor real de la de la función alguien sabe cómo se le llama a la tercera derivada esto es pendiente esto me dice esto me da la dirección esto me da la concavidad alguien sabe qué magnitud física gráficamente qué es lo que me da la tercera derivada cómo se interpreta desde el punto de vista físico la tercera derivada profunda si estaba como si era positiva o negativa como arriba del eso eso me lo eso me lo daría más bien el valor eso me lo daría la primera la que no diré si la función el punto es positiva o negativa va a depender de la altura lo que me da eso que usted me dice sería simplemente FDA o sea que sería si el FDA está por arriba o está por ahora entonces esto me da como un hombro así también no es estándar pero digamos que la interpretación del valor de la función lo que me da es una altura la función sin derivar me da altura la derivada me da dirección y la segunda derivada me da concavidad inflexión la inflexión la inflexión está relacionada con la concavidad decir bueno a qué se refiere con inflexión inflexión yo lo interpreto como como concavidad de hecho concavo hacia arriba concavo hacia abajo es la curvatura la curvatura la curvatura es lo que la concavidad la inflexión este yo en español voy a hablar muy polo verdad cuando no me sabe no sé cómo se dice en español en inglés a esto se llama la tercera derivada se llama el jerk el jerk bueno no sé si alguien me quiere ayudar porque no es que sepa muy bien cómo cómo traducir esa palabra pero el jerk es como el quien me quiere ayudar cómo se traduce jerk hay una hay una acepción de la palabra que es como tonto pero pero no tiene otra alguien alguien me puede ayudar con ese concepto es como su vida tal vez no sé le voy a dar mi interpretación en física esto me da velocidad la derivada lo que mide es la velocidad instantánea el cambio en la velocidad el cambio en la altura o el cambio en la distancia esto es distancia el cambio en la distancia es la velocidad el cambio en la velocidad es la aceleración y el cambio en la aceleración es lo que en inglés se llama jerk que es como el como el como el martillazo el martillazo cuando ustedes van en el carro y aceleran de golpe se tiran para atrás entonces ustedes saben que están acelerando si el martillazo es hacia atrás pero si pegan un frenazo entonces están desacelerando rápidamente hay un cambio en aceleración entonces el martillazo el golpe es hacia el frente entonces ese jerk ese martillazo es lo que mide la tercera derivada la tercera derivada lo que mide es el cambio en la aceleración si es como el tirón es la sobre aceleración correcto es como un tirón yo creo que es una buena es una buena traducción yo puse el martillazo no sé por qué tirón es como un tirón entonces la tercera derivada tiene como esa interpretación física es el cambio en la aceleración si usted puede usted puede en el tren bala se va a 100 kilómetros por hora pero si el tren va a velocidad constante o sea si va a aceleración constante es pronto si va a velocidad constante va a aceleración cero o sea si va a 100 kilómetros por hora usted no siente el movimiento usted puede caminar en el tren y usted camina como si estuviera caminando sobre la calle porque el marco de referencia suyo es el piso del tren en cambio si el tren de repente pega un frenazo usted va a parar a la cabina a la cabina del conductor entonces ese jerk ese cambio ese tirón es el cambio en la aceleración entonces la tercera derivada al menos en inglés le llama jerk en español realmente no recuerdo aunque los libros de texto hagan mención a un término concreto martillazo yo lo que voy a inventar ok entonces volviendo a la discusión lo que queremos encontrar es entonces una función cúbica que tenga la misma altura la que pase por el punto con la misma dirección con la misma concavidad y que también tenga ese mismo ese mismo que el cambio en concavidad ¿verdad? porque el cambio en concavidad sería el jerk el cambio en concavidad también esté representado de alguna forma en la función que estamos usando como aproximante aproximación ¿verdad? entonces ¿verdad? queremos encontrar ya ahora una función cúbica una función cúbica tiene cuatro constantes ¿verdad? una función cúbica va a tener el término constante el término lineal el término cuadrático y el término digamos lo delta el término cúbico ¿cierto? entonces tengo cuatro valores que tengo que encontrar ahora basados en la experiencia basados en el ejemplo anterior encontrar los valores de estas cuatro incógnitas es más sencillo si empiezo desde el puro principio no con una expansión ¿verdad? como alrededor de x igual a cero sino alrededor del punto que me interesa a mí me interesa encontrar una aproximación alrededor de este punto entonces es mejor achemos esto empezar por una expansión que se llama alrededor de x igual a ¿verdad? la razón es exactamente la misma que antes yo podría sin ningún problema hacerlo como como está aquí entonces evalúo en x igual a a eso me va a dar un sistema de ecuaciones que cumple la a y así puedo encontrar cuánto vale la alfa cuánto vale la beta cuánto vale la gamma cuánto vale la delta sin embargo dado que el la información que estoy manejando es toda cuando x es igual a a pues lo más natural es que utilice una expansión polinomial polinomio pero como si su centro ¿verdad? usualmente a esto se llama el centro esté en el punto a el punto x igual a 0 pues está muy lejos de este a entonces evaluar en x igual a 0 pues no me da información importante acerca de la altura de este punto bueno y la altura es algo que me interesa a mí entonces es mejor iniciar con con una expansión que manifieste el hecho de que la información que conozco es acerca del valor de la función y sus derivadas respecto de x igual a a note que ¿verdad? esta esta información que voy a encerrar en rojo esta información es la misma esta información es la misma que usamos para para el polinomio cuadrático para P2 es exactamente la misma información que utilizamos para encontrar las constantes que acompañaban a los términos de orden o de grado menor igual que el otro grado 0 la constante grado 1 es lineal y grado 2 es cuadrático eso quiere decir que yo automáticamente ahora sin hacer ningún tipo de cálculo yo conozco quien es alfa quien es beta y quien es gamma el valor de la constante tiene que ser la altura ¿no es cierto? el valor de la parte lineal es decir su pendiente tiene que ser la pendiente y el valor de gamma que es la concavidad ya lo calculamos en el ejemplo anterior tiene que ser este número x la segunda derivada entre 2 ¿por qué entre 2? porque básicamente para aislar el valor de gamma tuve que derivar dos veces x-a al cuadrado más y ahora únicamente me queda una incógnita una incógnita que acompaña al factor cúbico entonces pregunta ¿cómo llamamos? ¿cómo llamamos? el delta ¿cómo ¿cómo aislamos? voy a decir una pregunta ¿cómo aislamos el valor que acompaña a la parte cúbica? ideas ¿qué se ocurre? ¿cómo lo hacemos? derivando tres veces exacto ¿verdad? si ustedes revisan ¿cómo fue que encontramos la alfa la beta fue derivando primero no derivamos si no derivamos y evalúo en x igual a alfa pues lo que encuentro es el valor de la constante para aislar la beta lo que hicimos fue derivar una vez para encontrar la gama derivamos dos veces entonces si yo derivo tres veces recordemos que la derivada la derivada tercera uno dos tres ¿cuánto es? ¿cuánto es la derivada tercera de x al cubo? cero no no es cero la derivada si yo derivo cuatro veces ¿verdad? la derivada no es uno tampoco si yo derivo uno dos tres cuatro si obtengo cero eso sí eso sí cierto hagámoslo si yo derivo tres veces la derivada tercera sería la derivada ¿cómo es? primera y esto lo derivo dos veces ¿cierto? ¿cuánto es la derivada primera de x al cubo? la derivada primera es 3x al cuadrado entonces 3x al cuadrado lo tengo que derivar todavía dos veces entonces ¿cuánto es la derivada primera? tengo que hacerlo dos veces entonces si derivo una vez ¿cuánto me queda? ¿cuánto es la derivada primera de 3x al cuadrado? 6x 6x al cuadrado entonces 6x ¿verdad? bajo el 2 y bajo el 2 y resto 1 me quedaría me quedaría 6x ¿correcto? y ahora derivo una vez 6x el 6 la derivada de la constante es ella misma perdón 6 perdón y la derivada de x es 1 entonces noten que para eliminar para para eliminar este 3 tuve que derivar 3 veces solo que ahora me queda acompañado de un 6 eso quiere decir ¿verdad? que si yo derivo el polinomio 1 2 3 veces ¿qué va a pasar? si yo derivo 3 veces una constante desaparece si yo derivo 3 veces un factor lineal desaparece si yo derivo 3 veces una función cuadrática desaparece esto vale 0 0 0 0 al derivar 3 veces ¿qué me queda? me quedaría el término que quiero aislar o sea me queda gamma beta multiplicado por la derivada tercera de x menos al cubo o sea me va a quedar 6 por 1 ¿cierto? todos me siguen ¿sí? al derivar al derivar 3 veces el factor cúbico se convierte en constante es decir que puedo aislar la constante que no conozco en particular si ustedes evalúan esa constante en A pues le tiene que dar 6 veces delta ¿no? pero nosotros dijimos que el valor ¿dónde está? que el valor del tirón tiene que ser el mismo tirón que el valor de la tercera derivada de la función original eso quiere decir que este número tiene que ser la tercera derivada evaluado en x igual a es decir que el valor de esa constante que no conocía tiene que ser un sexto del tirón original entonces en resumen en resumen el único polinomio cúbico que tiene la misma altura la misma dirección la misma concavidad y la misma tirón que F es esta es la mejor aproximación de grado 3 3 de la función original alrededor del punto y 3 el punto a coma de p sí bueno pregunto ¿qué sería mejor que una aproximación de grado 3 de grado 4 entonces la aproximación de grado 4 o decir así p4 ¿cuál sería? bueno ustedes pueden observar claramente que las aproximaciones se van mejorando ¿verdad? esa sería como una aproximación de grado 0 de grado 1 de grado 2 y después le añadí el término cúbico entonces si yo quiero encontrar la aproximación de grado 4 lo que tengo que hacer es mejorar la que ya tengo ¿verdad? las condiciones que yo impongo siempre son las que ya tenía más una extra entonces si ahora quiero hacer lo mismo para grado 4 voy a tener que tener la misma altura la misma dirección la misma concavidad el mismo tirón y una condición extra ¿cuál condición extra? ¿cuál sería la condición extra? y que tenga la misma ¿cómo se llama? la misma cuarta derivada y ahora ¿por qué no puedo subir? la última ya me quedo pegado ahí el lápiz ok este déjenme un segundo voy a hacer la técnica usual que es dejar de compartir y volver a hacerlo la única que se me ocurre usualmente sirve vamos a ver eh si yo vamos a ver no no pinta ¿verdad? ustedes no saben que pinta no sé qué fue lo que dice a ver lo toqué y me quedé así ya listo ok entonces si yo quiero mejorar lo que acabamos de hacer y cambiar este 3 por un 4 ¿qué tengo que hacer? a lo que acabo de hacer añadirle una condición de grado 4 es decir tengo que buscar una constante voy a llamarle ¿qué le llamo? omega pero ahora digo de grado 4 ¿está bien? entonces la mejor aproximación de grado 4 va a ser la aproximación de grado 3 que ya conozco más una constante que tengo que averiguar multiplicado por un factor de grado 4 ¿cuál creen ustedes que sea esa constante omega esa constante de W como quieran llamarle que me va a permitir esta constante omega lo que tiene que cumplir es que la cuarta derivada de la función evaluado en punto de interés sea la misma que la cuarta derivada de la función original ¿cuál constante me va a garantizar la condición extra que cumpla con esto? las otras tres las cumple inmediatamente esta estas tres estas tres constantes estas tres alfa beta gamma delta van a ser las que me permiten hallar una aproximación cúbica pero ahora yo la quiero mejorar yo quiero ahora encontrar una de grado 4 ¿cómo encontramos esta nueva incógnita? ¿cuál que hicimos antes? para encontrar ¿dónde está? para encontrar la alfa evaluamos en la función para encontrar la beta evaluamos en la derivada de la función para encontrar la gama derivamos dos evaluamos en la segunda derivada de la función para encontrar la delta derivamos tres veces si yo quiero encontrar el valor de esta constante w y la w es la que acompaña a la parte cuártica a la parte grado 4 ¿qué diamos? ¿qué diamos? ¿qué diamos ustedes? el compañero bueno el compañero nos dio la respuesta pero me interesa no me interesa tanto la respuesta me interesa ¿qué es lo que haríamos para encontrar esa respuesta? entonces para encontrar el valor de esta constante que permita que se cumpla con esta nueva condición pero esta condición es nueva antes no estaba ¿cómo es que encontramos el valor de esta W? si antes lo que hicimos más bien ¿por qué lo hicimos? antes lo que hicimos fue aislar el valor de delta derivando tres veces ¿por qué tres veces? porque el delta estaba multiplicando a x al cubo bueno a una función cúbica entonces si lo que hicimos para aislar el valor que acompañaba a la parte cúbica puede derivar tres veces y para encontrar el valor la constante que acompaña a la parte cuártica de grado cuatro derivamos una vez más derivamos cuatro veces entonces ¿cuánto es la derivada cuarta uno dos tres cuatro ¿cuánto es la derivada cuarta de x a la cuatro? cada vez que yo derivo cada vez que yo derivo ¿qué es lo que estoy haciendo? bajo el exponente y el resto uno entonces en la primera 24 creo sí es 24 la primera vez que yo derivo bajo un 4 la segunda vez que yo derivo bajo un 3 la que sigue bajo un 2 la última ya me quedó la x solita entonces bajo un 1 y le resto ¿cuánto? cada prima es restarle 1 si tengo 4 le resté 0 le resté 4 me queda x a la 0 es decir que derivar cuatro veces la función x a la 4 me queda x a la 0 que es 1 entonces le quedo 4 por 3 por 2 por 1 que el compañero ya nos dijo es 24 ¿está bien? entonces si yo considero la aproximación de grado 4 que ya dijimos es la aproximación de grado 3 más este factor nuevo cuártico de grado 4 y yo derivo cuatro veces 1 2 3 4 ¿qué va a suceder? ¿cuánto es la derivada cuarta de un polinomio cúbico? ¿verdad? esto es cúbico 0 es 0 ¿verdad? porque aquí aparecen únicamente potencias menores que 3 y si yo derivo una potencia menor que 3 cuatro veces desaparece entonces esto vale 0 más la constante que quiero aislar multiplicado por la derivada cuarta de este factor pero la derivada cuarta de este factor es 24 o sea que omega la constante omega tiene que ser el valor constante de haber derivado cuatro veces el 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 polinomio P4 evaluado para conocer un valor numérico evaluado en la constante que conozco que es x igual a a ok entonces ¿cómo me quedaría? vamos a escribirlo hoy porque es la primera vez que lo hacemos ¿cuál sería la ecuación? ¿cuál sería la ecuación del único de la mejor aproximación cuártica? ¿vale lo mismo? tiene la misma altura tiene la misma pendiente tiene la misma concavidad recuerden que hay que dividir por dos porque está acompañado con un factor cuadrático tiene la misma tirón pero dividido entre seis ¿por qué entre seis? porque para aislar esa constante derivé tres veces y derivar tres veces x al cubo bajo un tres y luego bajo un dos tres por dos es seis más y el nuevo factor que acabamos de calcular es derivar cuatro veces entre cuatro por tres por dos por uno que es 24 multiplicado por el factor cuártico de grado cuatro esta es la única mejor aproximación de f de x con un polinomio de grado cuatro este bueno yo voy a seguir yo voy a seguir preguntándoles si yo quiero hacer la aproximación ¿cómo se dice esto? quíntica de grado cinco ya sabemos que lo que tengo que hacer es mejorar la aproximación anterior ¿verdad? entonces ya se acaban las letras griegas alfa, beta, gamma, delta épsilon x menos a a la cinco entonces si yo quiero mejorar esta de grado cuatro añadiendole un término de grado cinco entonces ¿quién tendría que ser la constante que acompaña a esa potencia quinta? tal que tal que la derivada quinta recordemos no voy a poner cinco palitos recordemos que para indicar derivación iterada cuando los palitos ya se ven muchos usamos el paréntesis cinco en paréntesis es lo mismo que decir prima, 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 prima prima, cinco primas tal que la derivada quinta evaluado en el punto sea la misma derivada quinta que la función original ¿quién me dice cuál es el valor de esa constante épsilon? ¿quién me ayuda? primera pregunta pero ¿cuál es el valor de la constante que acompaña al término de grado cinco de forma que obtengamos una función un polinomio de grado cinco que coincida con la derivada quinta de la función original dice el compañero la derivada quinta dividido entre ciento veinte ¿por qué ciento veinte? la derivada quinta la derivada quinta evaluado en el punto en tres dividido entre ciento veinte ciento veinte es cinco por cuatro por tres por dos por uno este número que aparece es derivar cinco veces uno, dos, tres, cuatro, cinco la función x a la cinco la primera vez bajo un cinco la segunda un cuatro la tercera un tres un dos un uno y el resto cinco o sea que me queda x a la cero x a la cero es uno o sea que me quedó cinco por cuatro por tres por dos por uno es lo que acompaña al derivar cinco veces al despejar y pasa al denominador entonces como dice el compañero pues también el denominador de este del de la parte del polinomio de grado cinco que coincide con las las primeras cinco derivadas de la función objetivo la función real está por esta fórmula ¿no? es el polinomio de grado cuatro no lo voy a decir todo más la quinta derivada de la función original dividido entre cinco por cuatro por tres por dos por uno que eso es 120 multiplicado por el factor de grado cinco ¿ok? ¿estamos bien? ¿sí? dice el compañero que cada término adicional lo que hace es añadirle pero eso quiere decir que cada término adicional añade muchísima menos información ¿por qué menos? no tenía más estamos ahora estamos añadiendo más términos ¿verdad? de nuevo una aproximación lineal una aproximación de grado cero no me dice mucho porque es totalmente plano una aproximación de grado uno ya me da información acerca de la dirección en este punto una aproximación de grado dos da más información ya me dice ya me habla de concavidad una aproximación de grado tres tiene un poco más de información y así entre cada entre entre más aumente el grado del polinomio obtengo más información no menos ¿verdad? ah bueno ok usted ok es una muy buena pregunta el compañero dice estamos agarrando y dividiendo entre números muy grandes eso eso es lo que quiere decir no es que nos dé menos información si pensamos en esto como un si hacemos el el gráfico que hice antes ¿verdad? yo tenía yo tenía una digamos hagámoslo con la función lineal ¿verdad? bueno esa recta que horrible pero lo que me lo que me está diciendo es que estoy añadiendo cada vez más un número más pequeño ¿verdad? en el denominador eso lo que hace es que el error decrezca voy a hacer un permítanme voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir una ¿qué se me hizo? Google Chrome este una una animación ¿verdad? porque los dibujos son espantosos entonces observemos observemos esta aproximación esto es una bueno aquí ustedes pueden ver la dirección lo que yo hice fue buscar puse en Google por el nombre de Taylor Applet entonces hay un montón escogí esta escogí esta porque me pareció bonita entonces vean vean lo que está haciendo esta voy a poner aquí n igual a 1 si yo pongo n igual a 1 n igual a 1 entonces aquí lo que tengo es la función raíz de x entonces lo que está en verde es la gráfica de la función raíz de x escogí el punto a igual a 4 bueno por ninguna razón importante simplemente que la raíz de 4 es 2 entonces la altura es 2 en este gráfico entonces vean que vean que lo que sucede si ustedes le piden el polinomio de Taylor de grado 1 lo que le dibuja es una recta de grado 1 es un polinomio lineal es una recta este es el valor f de a recordemos voy a escribir aquí la ecuación de la recta tangente esto es lo que se me ocurrió al principio es lo que vale la función en el punto más la pendiente la ecuación punto pendiente entonces noten que aquí lo que me está dando es el valor de la raíz de 4 que es 2 más el valor de la derivada ¿cuánto vale la derivada? f' de x es 1 sobre 2 raíz de x si ustedes evalúan en el punto x igual a 4 le va a quedar un medio de la raíz de 4 que es 2 o sea un cuarto y un cuarto es punto 25 multiplicado por x menos a pues lo que me aparece acá es el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a la función raíz de x en este punto estamos de acuerdo noten que la aproximación se vuelve mala conforme usted se aleja del punto en cuestión ¿verdad? por ejemplo el valor real de la raíz de 0 es 0 pero aquí el valor aproximado por la curva azul la recta azul es no sé aproximadamente 1 ¿verdad? noten que el error de aproximación es pésimo y si usted agarra por ejemplo la raíz de 14 la raíz de 14 es más o menos como 3.5 por ahí ¿verdad? y aquí el error el valor de aproximación me da casi por encima de 4 ¿verdad? casi 4 noten que conforme usted se aleja del valor de referencia que sería en este caso el punto 2 perdón 4,2 la aproximación se vuelve peor entonces ¿cómo puede usted mejorar esa aproximación? ¿sí? mejorando el polinomio entonces usted hace una aproximación cuadrática note que ahora la recta azul la curva azul es una parábola entonces tiene tiene la información lineal vea que esto es exactamente lo que estaba antes entonces esto es el polinomio lineal pero ahora le está añadiendo un factor cuadrático que hace que la segunda derivada en el punto 4 sea la misma que la función original tiene la misma concavidad pues noten que en efecto la función en verde es como es como concava hacia abajo no tanto como la función parabólica pero tiene la misma concavidad entonces noten que ahora si usted por ejemplo calcula el valor real en verde y el valor aproximado en un punto como lo es x igual a 2 básicamente obtiene el mismo número noten que ustedes tendrían que hacer zoom si puedo ajá vean vean que si usted se acerca hace zoom note que la información de la recta verde de la curva perdón de la curva azul la curva azul es la aproximación es casi la misma es muy difícil ver cuál es la diferencia digamos entre el punto verde y el punto azul mejoró sustantivamente note que si yo le doy aquí mostrar todas me muestra me muestra la que está acostada es la es la es la es la aproximación de grado cero o sea únicamente coincide en el punto en cuestión es una pésima aproximación el punto 1 era la recta tangente la recta tangente en este caso la recta azul note que en el punto x igual a 2 pues no es mala pero usted puede ver la distancia usted puede ver el error para n igual a 2 note que ese error casi que desapareció básicamente la azul y la verde son casi las mismas hasta como por aquí no son iguales pero son muy parecidas si usted quiere mejorar esta aproximación vea que si yo pongo n igual a 3 se mantiene se mantiene el anterior lo que aumenta es un factor cúbico entonces lo que está en azul note que casi ni se ni se distingue de lo que está en verde bueno para valores lejanos el valor de referencia el valor de referencia es x igual a 4 entonces si ya usted se aleja mucho pues si verdad la diferencia si es bastante si usted se aleja un poquito pues verdad pero para por ejemplo para este intervalo digamos de x igual 2 hasta x igual digamos que 6 realmente usted no ve la diferencia la aproximación es tan buena verdad usted está añadiendo un número extremadamente grande un extremadamente pequeño usted está grabando .01 lo está dividiendo entre 6 3 factoriales 6 y lo está multiplicando por un número verdad la x vale digamos 2 2 menos 4 es 2 entonces 2 al cubo es 8 entonces este número es a lo sumo 8 bueno 8 multiplicado por .01 es .08 dividido entre 6 esto es como 0.01 digamos redondeado hasta que el error aquí es muy pequeño es de centésimas el error cuando usted añade un término cúbico anda en el orden de las centésimas verdad al menos en este intervalo en este intervalo esta diferencia x menos 4 es muy pequeña comparada con este factor digamos este factor de error entonces la diferencia entre la curva azul y la curva verde es realmente pequeña es realmente pequeña y si usted verdad si usted se dice bueno que es mejor que es mejor que un factor cúbico una aproximación cúbica pues una aproximación cuártica aproximación de grado 4 entonces usted dice bueno aumentemos este n uno más vea lo que está pasando ahora tiene una función de grado 4 en la pasada no se veía vea que la de grado 3 es cúbica no se ajusta también para valores lejanos la de 4 se aproxima mejor un poquito mejor tiene el mismo tirón ah no el mismo sobre tirón entonces vean vean cómo va mejorando las curvas en morado son las pasadas la curva en azul es la que estoy dibujando y conforme aumento el valor de la n pues obtengo cada vez mejores y mejores aproximaciones vean lo que pasa si les llevo a grado 10 entonces para grado 10 la función realmente se ajusta en un intervalo digamos de x igual a digamos como casi que 0 hasta no sé hasta aquí hasta 9 entonces alrededor de x igual a 4 entre mayor yo haga el polinomio mejor y mejor es la aproximación veamos qué pasa por ejemplo con una esta función es raíz de x si yo cambio la función usemos otra usemos la función digamos una función trigonométrica por ejemplo utilicemos la función seno de x seno de x entonces la gráfica en verde la gráfica en verde es la la función seno vean vean lo que estoy dibujando en azul estoy estoy graficando la aproximación de grado cero ese es el grado la aproximación de grado a cero es una constante es un polinomio sin x es constante vean que esa aproximación es pésima en el punto claro en el punto coincide pero ya es muy mala si yo aumento el grado aumentémoslo en uno si yo aumento en uno vean que obtengo una recta que pasa por el punto con la misma dirección con la misma dirección de la de la función la misma derivada entonces estoy añadiendole a la aproximación de grado a cero le estoy añadiendo direccionalidad ahora yo puedo mejorar todavía esto si le añado la parte la curvatura entonces noten que pasa cuando le añado curvatura cuando le añado concavidad y ahora la recta azul la curva azul que es una parábola y se parece bastante mucho más a la recta verde al menos en un pedacito en un vecindario si ustedes se fijan nada más en este pedazo pero realmente no sabrían a ciencia cierta cuál de las dos es el seno y cuál de las dos es la parábola la tendrían tendrían que hacer zoom para afuera ¿verdad? tenían que hacer el zoom para afuera para que ustedes sepan de verdad cuál es cuál conforme ustedes aumentan la precisión la precisión se aumenta aumentando el grado del polinomio noten cómo vamos obteniendo cada vez mejores y mejores aproximaciones vean lo que va a pasar cuando yo llego al grado 10 voy a hacer esto para atrás para que no se vayan de jupa con lo que van a ver vean quiero hacer esto el zoom entonces vean lo que va a pasar empecemos del grado 1 grado 1 la aproximación es mala una recta no se parece casi nada a una función trigonométrica esta parábola es buena pero hay que hay que moverse demasiado poco a partir del punto 4 si me muevo mucho ya perdí la 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 oscilación aquí gané una montañita y gané un valle me parezco bastante a una función oscilatoria grado 4 gané una montaña grado 5 grado 6 grado 7 grado 8 vean lo que pasa con grado 10 y si ustedes pudiesen en esta en esta no se puede si ustedes pudiesen aumentar el grado la recta azul se empieza a acomodar le cae encima completamente a la a la función seno entonces conforme usted aumenta el grado del polinomio el grado las curvas las montañas y los valles básicamente se empiezan a alinear unas con otras es increíble entonces eso me da una muy buena aproximación y una función trigonométrica utilizando únicamente potencias de x todas son constantes todas son constantes esto es constante esto es constante esto es constante esto es una constante 106 esta constante 104 esta constante todas son constantes este y entonces lo que tengo es un polinomio entonces lo que está en azul es una función sencilla sencilla es sencilla con set la función seno no es que sea complicada, pero bueno es una función trigonométrica entonces esta idea de reemplazar esta idea de reemplazar una función por algo más sencillo que es un polinomio, pues tiene bastantes aplicaciones, como les dije no solamente en el estudio de la matemática pura sino en aplicaciones si ustedes piensan por un segundo ¿cómo es que la calculadora calcula la raíz de ¿cómo es que la calculadora calcula la raíz de cualquier cosa? ¿o cómo calcula el seno de cualquier cosa? ¿o cómo calcula la tangente o el logaritmo? lo que hace la calculadora realmente en el fondo es usar una aproximación con suficiente grado de coincidencia entonces dice, si ustedes quieren graficar el logaritmo, no sé, la función 1 más x si ustedes quieren calcular el logaritmo de una función usen esta expansión con un grado de aproximación bastante bueno si ustedes quieren calcular cuánto es el logaritmo cuando x vale 6 cuando x vale 6 esto vale 7 el logaritmo de 7 usted lo puede aproximar con bastante precisión utilizando esta expansión de polinomial el error ¿cuánto va a ser el error? el error va a ser minúsculo porque esos factores son pequeñísimos entonces si usted quiere digamos esto con 10 dígitos de precisión por decir algo y utilice una expansión lo suficientemente buena de forma de que el error sea más pequeño que 10 a la menos 10 entonces ¿cómo hago ¿cómo hago que el error sea más pequeño que 10 a la menos 10? y simplemente agarro que este factor digamos este factor numérico sea bastante pequeño y eso es fácil ¿por qué? porque el factorial es una función sumamente grande ¿verdad? esto es 120 esto es 720 esto es 720 esto es como 4 no es un número grande entonces hacer que el error sea pequeño digamos si usted quiere obtener una aproximación de la función logaritmo con precisión de 10 decimales y simplemente escoja un polinomio con suficientes términos y así es como calcula la calculadora ¿verdad? ¿por qué? porque la calculadora a lo sumo le va a dar 10 decimales entonces la calculadora ya calculó ya tiene en su base no sé cómo se llama pero en su base de datos ya calculó una expansión del polinomio de Taylor de grado 10 entonces al evaluar sustituye la x por 6 y entonces le da un número que usted no sabe si es distinto o no del logaritmo de 7 porque usted solamente puede ver 10 dígitos y entonces para efectos de precisión para efectos del cálculo que usted está haciendo es exactamente lo mismo que si utilizara la expansión infinita de la función digamos del número logaritmo de 7 ok básicamente estas son las ideas aquí digamos esta aplicación es muy bonita ustedes pueden graficar los polinomio de Taylor aquí en GeoGebra también pueden hacer lo mismo esta es para la gráfica de la función seno de x aquí pueden mover el punto donde están realizando la aproximación entonces es bastante bonito porque se mueve con la gráfica y aquí este es el n entonces el n le permite este calcular vean vean aquí vean con la función seno este ejemplo es mucho mejor porque me permite llegar a un grado bastante alto de precisión entonces si yo lo que hicimos anteriormente lo hago por ejemplo con grado 7 cada grado me da una montañita y un valle nuevo entonces vean si con grado 7 voy a hacerlo bastante grande vean realmente lo que pasa con este gráfico es impresionante si yo aumento el grado 8 9 10 11 12 13 vean como las montañitas se van acomodando a las montañitas de la función seno eso para mi es increíble grado 40 que es lo que más me da esta aplicación usted no sabe cuál es cuál la gráfica morada y la gráfica negra le cae una encima a la otra y en realidad no es que le caiga encima a la otra hay un grado el error de aproximación es tan poco tan pequeño que usted no puede diferenciar aquí yo me acerco me acerco me acerco me acerco y yo no logro saber cuál de las dos gráficas estoy viendo estoy viendo exactamente la misma gráfica si ahora le bajo la precisión es decir si bajo el grado de aproximación noten cómo ahora se separan ahora sí noto la negra es el seno y la morada es el binomio entonces esto es un momento interesante si yo quiero tener un grado de aproximación de 100 decimales pues lo que tengo que hacer es simplemente aumentar el grado de programing Taylor y eso me va a dar una aproximación cada vez mejor ok este voy a dejar de compartir esta esta pantalla en el voy a compartir ahora más bien la en la página de mediación virtual en el entorno el capítulo 2 voy a voy a enseñar el capítulo 2 viene parte de esta explicación que acabo de dar les voy a dejar como como ejercicio pero bueno no es ejercicio es que por ejemplo vean los polinomios de Taylor bueno esta es la fórmula en la próxima clase vamos a repasar esta construcción verdad aquí lo que estamos haciendo si ustedes notan es simplemente estamos tomando la altura la pendiente la dirección la concavidad el la el jerk etc la fórmula que me dice cómo encontrar el siguiente la siguiente constante para mejorar la 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 aproximación pues tiene que ver con estos factoriales verdad ustedes mismos lo vieron que cada vez que usted deriva usted multiplica por una nueva potencia entonces si usted multiplica si usted ahora deriva n veces la derivada lo escribo aquí la derivada enésima de x a la n es n por n menos 1 por n menos 2 hasta 3 por 2 por 1 esto es lo que se llama el factorial de n el factorial de n es el producto de los números desde 1 hasta n aquí los pongo al revés 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 100 entonces la fórmula es la que la que vimos que ya estábamos a un segundo de deducir esta expresión para el polinomio de taylor aquí tal vez yo utilicé la letra p por polinomio aquí utilicen la letra t por taylor pero obviamente estamos hablando de lo mismo la que no se confunda y este entonces les voy a les voy a asignar que lean esta sección hasta hasta donde viene el cálculo aquí vino aquí un ejemplo muy bonito que es eso si usted quiere aproximar la raíz de x en un valor concreto pues puedo utilizar una aproximación de taylor de cierto orden entonces aquí por ejemplo si ustedes calculan la aproximación de taylor de grado 3 y la comparan con el valor real de la raíz de la raíz cuadrada de 3 noten que el valor real es esta expresión que está acá y la aproximación utilizando polinomio de taylor es esta fracción noten que aquí con grado 3 ya logramos por ejemplo tres decimales si quisieran obtener más decimales pues lo que tienen que hacer es aumentar el grado del polinomio de taylor entonces leanse por favor esta sección hasta el cálculo en que página está por ejemplo calculen o leanse este ejemplo número 2 donde se calcula la expansión o el polinomio de taylor de la función seno de x y bueno la sección 1.12 la página 5 hasta vamos a ver bueno hasta la página tenemos esta sección lleguemos hasta la página hasta acá lleguemos hasta la página 9 este leanse por favor entonces bueno desde la página 1 hasta la página 9 estos estas 9 páginas donde se hacen algunos ejemplos de del polinomio de taylor y este continuamos la clase la clase del jueves con con el resto de esta sección es un capítulo bastante bonito en realidad no sé si tienen alguna pregunta hay una posibilidad de que hagamos ejercicios durante la clase tipo para que se nos haga más fácil corregir nuestros errores si si claro que si este hoy hoy no hicimos bueno no hicimos como ningún ejemplo concreto porque si me empezaba a dar como esta motivación de donde es que sale esta fórmula porque los apuntes no salen digamos una motivación de la de la fórmula entonces si no si no no tiene esa motivación es muy difícil siento yo entender por qué sirve creo que creo que hace la fórmula este pero si la idea de que ustedes lean en avanzado esas páginas es que podamos hacer ejemplos ya con con conocimiento no no venir no venir a darles una fórmula que no tiene mucho sentido verdad sin contexto y que entonces si tienen dudas también las vayamos despejando en las vayamos despejando en conforme si ustedes leen van a tener dudas si no leen no la idea es esa dice el compañero que si el quiz de integrales para la otra semana no prometo nada pero la otra semana es la semana 1 la semana 1 no hay ningún tipo de evaluación entonces pero voy a voy a regresar el calendario no estoy no estoy muy ahorita ahorita no tengo claro las fechas de las pruebas cortas pero intentamos voy a intentar que sea después de semana 1 pero si nos queda como muy pegado pues tendríamos que hacerla esta semana ok alguna otra pregunta alguna duda cuando sería el quiz esta semana perdón no 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 estoy diciendo que sea esta semana lo que estoy diciendo es que el fijo no es la otra porque la otra semana 1 entonces prevé tengo que revisar el calendario no lo tengo presente la distribución de las de las fechas entonces de fijo no es la otra porque semana 1 y voy a intentar si no si no causa mucho choque que sea después de semana 1 y si no es pues será esta yo les aviso con tiempo sería virtual sí sería mi acción virtual una otra pregunta profe ese quiz abarcaría todo lo del capítulo 1 es cierto sí yo les indicaría cuáles temas del capítulo 9 también sí otra duda profe se acuerda que al inicio de la clase usted ha dicho que podíamos revisar una parte del capítulo 1 pero no me acuerdo cómo se llamaba como usted sí si quieren porque no usted ha dicho que podemos revisar el criterio no sé qué ah bueno ese es otro no me quiero desdecir eso sí quiero que lo lean porque a diferencia de los criterios de comparación son de cierta forma naturales usted hasta puede hacer un dibujo y entender qué es lo que está haciendo ese criterio de Trichlet es un poquito más técnico aplica a casos en donde los otros criterios no se pueden aplicar de forma directa y a más variedad de integrales pero aparte de que es un poco técnico no es tan importante honestamente prefiero que entiendan bien los de comparación al límite de comparación directa y después si ya después de leer tienen alguna duda de los ejemplos que están en el texto los podemos revisar pero sí quiero que hagan esa que hagamos primero primordial es que entiendan los de comparación al límite y comparación directa esos son fundamentales en este curso el de Trichlet dejémoslo como una curiosidad matemática entonces dejémoslo como un postre cuando ya nos comimos el plato principal que son esos dos criterios entonces también por eso no quise como entrar mucho en ese detalle para no mezclar las cosas entonces no quisiera como mezclar el postre con el plato fuerte los criterios de comparación son fundamentales esos los vamos a usar para integrales impropias para series entonces es muy importante que entendamos cómo sirven y para qué o para qué cómo y el otro pues si nos queda chancecito después de que ya lo lean y ya los ejemplos si quedó alguna duda con mucho gusto la atendemos pero eso es verdad es como una curiosidad es como un verdad una una ¿cómo se llama? no es fundamental para el desarrollo de la materia y entonces primero leanlo después de entender los criterios básicos y si quedan ahí con la curiosidad pues con gusto con gusto vemos que es lo que está haciendo el criterio pero después de que ya hayan masticado y digerido los criterios importantes ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? ok entonces quedemos quedemos hoy hasta acá nos vemos el jueves el jueves vamos a continuar con el estudio de por último de Taylor algo muy importante o muy interesante inclusive es saber si ustedes quieren obtener 10 decimales de precisión ¿cuánto es el grado del polinomio? si quiere 10 use 100 entonces fijo con 100 es muy probable que con grado 100 tenga una buena aproximación pero tal vez con grado 8 lograba exactamente esa misma esa misma esa misma precisión entonces el estudio del error el estudio de cuán bueno tiene que ser el polinomio para lograr esta precisión es lo que vamos a estudiar la clase la clase del jueves y bueno yo les asigné hasta la página 9 pero si quieren sigan nunca es malo llegar con más con más lectura y entonces nos vemos el jueves cualquier cosa si tienen dudas para la consulta para la hora de consulta es virtual hasta nuevo aviso pero yo usualmente no me conecto a la hora de consulta entonces mándeme un mensaje por WhatsApp por Telegram por Telegram y me dicen profe me voy a conectar a las dos entonces yo con mucho gusto abro la sesión pero usualmente no tengo la sesión abierta es lo que quiero decir entonces cualquier cosa que vaya a consulta pues nada me ponen un mensaje 5 minutos 10 minutos antes para yo encender el Zoom y estar ahí disponible perdón es la lectura del capítulo 1 ¿verdad profe? ¿cuál? para el jueves les asigné el capítulo 2 las páginas sí para el jueves es la capítulo 2 y de la 1 a las 9 por lo menos si llegaron a las 9 y tienen hambre de más pues siguen comiendo cálculo ¿verdad? ah ok de la 1 a las 9 entonces de la 1 sí que es asigné que lean la parte del capítulo de Digitlet pero eso repito es un criterio que cae casi que en la curiosidad matemática es útil para más aplicaciones digamos tal vez digamoslo así en la matemática pura y nosotros no lo vamos a necesitar esa es la la moral la moraleja es un criterio que no lo vamos a necesitar para la continuación de lo que estamos haciendo nosotros sí los otros son muy importantes y se lo vamos a usar todos los días pero entonces de momento no no este lean lean el criterio de Digitlet pero pero ténganlo presente que no es una aplicación fundamental bien ok entonces nos vemos el jueves hasta luego luego gracias hasta luego profe chao profe gracias chao 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 Gracias.